¿Cuál es la función de este display? Este display nos dice en qué posición está la boquilla de la lanza. Por ejemplo, ahí está en... Medium, como para lavar un carro y casi casi tirándole a una barda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Juan Dévila, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer el unboxing y review de este Karcher K3 Power Control, pero que tiene el plus de ser el HomeKit, es decir, tiene este limpiador de pisos. Es un Karcher como cualquier otro, te sirve perfectamente para limpiar una lancha, una bicicleta o un carro, cualquier cosa para lo que ya sabemos que son las hidrolavadoras Karcher, pero este, les repito, tiene el plus del HomeKit. Es un limpiador de pisos muy eficaz, nos ayuda a limpiar de una manera muy sencilla, que por cierto, quiero que vean cómo está el piso de la cochera. Ahí les va una toma de hace ratito. Lleva una semana sin limpiar la cochera Adrede para poder utilizar este equipo. Bueno, ahí les va. Tiene 1700 libras de presión, consume un máximo de 360 litros por hora y consume 1450 watts de energía. Vamos a hacer el unboxing, vamos a ver qué tiene adentro. Les voy a explicar para qué es el display del Power Control, que está súper, súper interesante. Vénganse. Vamos a abrir nuestro Karcher con esta navaja de delincuente, pero en tiempos de hambre, porque no tiene ni filo, la verdad es que me estafaron. Pero bueno, está apantalladora y para hacer los unboxings está buena. A ver, vamos a ver qué viene. Aquí está. Lo primero que nos encontramos es este accesorio, que es el limpiador de pisos. Entonces, ensamblarlo es muy sencillo. Lo voy a hacer aquí para que lo puedan ver de una vez. Lo pones ahí y lo giras. Esto embona ahí adentro y ya. No hay que hacerlo ni con fuerza, es nada más que embone bien y listo. Este es el limpiador de pisos. Ahí está. Vamos a dejar aquí. Todo vamos a dejarlo por un lado para irlo sacando. Es más, vamos a quitar la caja y todo lo vamos a poner acá. Manuales y pólizas de garantía. Ya saben que Karcher tiene centros de servicio en toda la República. Esto es muy recomendable que lo guarden en algún lugar seguro, lo escaneen o le tomen una foto, porque seguramente ustedes, igual que yo, estos papeles los van a perder muy rápido. Este Karcher tiene esta asa, que es telescópica. La vamos a poner aquí. Aquí está la extensión. La lanza 1 y la lanza 2. Acuérdense que esta lanza es la que dispara agua así como en espiral. Es donde más fuerte tira agua. No es muy recomendable para vehículos esto. Para los rines sí, pero para los carros no. Para el piso y la pared y todo lo demás. Sí, para superficies, vamos. Esta es la lanza normal que tiene aquí entre hard y soft, que es como duro y suave para la presión del agua. Y aquí te dice, pues, cuáles son los niveles, ¿no? El 3, que es hard, es para paredes. El 2, que es medium, es para vehículos. Y el 1, que es soft, es como para rejas o cosas así. Y en el más bajito es el mix, que es cuando toma el shampoo o el detergente del depósito de jabón. Que ahorita les voy a mostrar cuál es. Miren, este trae el patio and deck. O sea que con esto puedes limpiar tu jardín y el patio o la cochera, lo que sea. Este detergente de cárcel es muy bueno. Va en el depósito de detergente que ahorita les voy a mostrar. Esta es la manguera que conecta la hidrolavadora con la pistola. Ahorita les digo de cuántos metros es. Las llantas, que ya saben que se ponen súper fácil. Ojo, cualquier equipo de cárcel lo puedes ensamblar nada más con las manos. No necesitas ningún tipo de herramienta. Miren, aquí está el display. Este display te indica en qué posición está la lanza. ¿Ya lo vieron? Me imagino que cuando tengan esto así, aquí están los tres tipos de fuerza que controlas con la lanza. Por eso se llama Power Control. Y aquí te da un recordatorio de cuál de los niveles es. El 3 es una barda, el 2 es un carro y el 1 es una reja. Y el último es el mix. Les repito, el mix es cuando la hidrolavadora toma el jabón de aquí. Este es el depósito. A ver. Este es el depósito del detergente. Aquí le abres. Aquí pones el shampoo si vas a hacer lo de un carro o el detergente si vas a hacer lo del piso. Y ya, es muy, muy pequeña. Muy, muy liviana. No pesa nada, la verdad. Vamos a poner las llantas de una vez. ¿Cómo se ponen? Pues ya les digo. Así nada más. Con poquita presión. Ni siquiera necesitas mucha. Esta es la manguera. Y aquí vamos a poner esta asa. Ahí está. Y esta de aquí entra, aquí en estos dos hoyitos, entran estos dos postes. Hasta que hagan clic. Y listo. Entonces, la puedes cargar de aquí. Y esta es telescópica para que la lleves y la traigas. La puedas desplazar por todo el lugar en donde andes. ¿Qué más viene? Vienen estos accesorios que son quick release. Esta es una maravilla. Mira. Este lo pones en donde va tu manguera. Y entonces, cuando sacas esto, deja de tirar agua. ¿Sí? O sea, esto va del lado de la manguera. Y esto va del lado del karcher. Esto va aquí. Acá está. Este, de verdad, muchas gracias karcher por incluir esto. Esto va del lado de la manguera. Aquí lo dice. Déjenme colocarlo para que vean cómo. Miren, aquí está. Esta es la manguera. Entonces, aquí conectas esto. Yo le puse poquita cinta de teflón. No es necesario que hagas más fuerza que con la mano. Hasta donde llegue, hasta ahí es suficiente. Y esto va en el karcher. Entonces, a la hora que quieres conectar tu karcher, pues es muy sencillo. Esto entra así. Y esto se llama Aqua Stop porque cuando lo sacas, por aquí no sale agua. Es más, ahorita van a ver. Voy a abrir la manguera y voy a hacer una prueba. Bueno, ahorita que lo conecte. ¿Y dónde va esta parte? Bueno, esta parte va aquí. Está arribita del tanque del detergente. Tiene este filtro que de vez en cuando es bueno que lo saquen y lo limpien porque esto ayuda a mantener nuestra hidrolavadora en perfectas condiciones. Entonces, vamos a apretar esto despacito. No necesita teflón esta parte de aquí. Lo único que necesita es que lo gires, así, lo conectes con cuidado. Con la única fuerza que te puede dar tu mano, con eso tienes. No necesitas más. Aquí conectas tu manguera ahora con tu terminal Aqua Stop. Y listo. Para quitarlo, ¿cómo se quita? Aquí esto lo haces hacia atrás y ya se libera. Este es el seguro. Pero para ponerlo, lo único que haces es esto. Ahí está. Y hace clic. En karcher todo es con clics. Y ustedes pueden dar clic en el link que está en la descripción y comprar muchos equipos karcher con el 10% de descuento utilizando mi código JUAN10. Así que, ya saben. Clic aquí y clic en la página. Bueno, ya vieron cómo quedó. Ahora lo voy a desconectar para conectar la manguera de enfrente, que es la que lleva la pistola. Esto va así. Ponemos aquí. Y aquí de este lado tiene este como... Es una especie de pinza gris. La levantas. Es muy sencillo. O sea, no necesitas hacer ninguna fuerza. Y aquí vas a conectar un extremo de la manguera. ¿Cuál extremo? El que quieras. Es anti-errores. Lo único que tienes que hacer es que estas pestañitas estén hacia arriba. Es decir, así. Ahí está. Lo cierras y ya. Es todo lo que tienes que hacer. Ya con esto no va a haber nunca ninguna fuga. De este lado conectas la pistola. ¿Dónde está la pistola? Esto, como entra, muy sencillo. Muy sencillo. Ya haces así. Y otra vez, solamente tiene que hacer clic. Ahí está. Ya ven, todo es con clics. Clic aquí, clic allá. Dale clic en la descripción para comprar con descuento. Una vez que ya tienes conectada la pistola y esto, ahora sí podemos conectar la manguera y abrirle la llave. Que yo creo que ya voy a quitar todo esto de aquí y voy a hacer la cámara más para atrás para que tengan todos una mejor vista. Ok, ya tenemos conectada el agua y la corriente. Ahora vamos a usar la lanza normal. Sí, esto está así. Pone así. Lo presionas un poquito. Ahí les va de cerca. Para ponerlo, lo pones así. Presionas un poco y giras. Te queda esta etiqueta. No importa si lo haces de este o de este lado porque tiene etiquetas en ambos lados. Lo único que te tienes que fijar es que estas aletas o seguros entran ahí y das vuelta. No hay manera de equivocarse. A mí me gusta hacer lo siguiente siempre antes de encenderla. El switch ahorita está en off. Yo conecto el agua, conecto la corriente, conecto todo, pero no la prendo. Y primero presiono el gatillo para que tire agua. Una vez que ya sale agua por aquí, ya está lleno todo el circuito. Entonces, si la prendes, trabaja mejor. Esa es una idea que yo tengo. Entonces, ahora sí ya. Vamos a ver. Voy a bajar la hidrolavadora para que puedan ver esto. Si la manguera de tu hidrolavadora se enreda así, no la jales. Dale vuelta. No la jales porque entonces la vas a dañar. Esto se destuerce así. ¿Cuál es la función de este display? Este display nos dice en qué posición está la boquilla de la lanza. Por ejemplo, ahí está en medium, como para lavar un carro y casi, casi tirándole a una barda. Vamos a darle en hard para que esté más. Y ahí debería subir hasta arriba. Ahí está, en hard. Y sí, me ayuda a limpiar muy bien la pared. Pero yo creo que, como esto es follaje artificial, yo creo que con un poquito menos está mejor. Entonces, a ver, ahí en soft. Bueno, pero ahí es demasiado ligero porque está en mix. Mix, recuerden que es como que lo más suave. ¿Sí? ¿Es así? Y ahí es donde empieza a tomar el detergente que está en el compartimento. Ahora, si le ponemos otra vez, lo giramos un poco más hacia hard, pues este indicador va a aumentar. Ahí está. Ahí está. Entonces, les repito. Hard es lo máximo, es como para ladrillos o paredes. Giramos hacia soft. Y ahí ya está en soft. O si de plano le damos lo máximo en soft, va a llegar aquí abajo que es mix. Entonces, con esto tienes información real de qué es lo que está saliendo o a qué velocidad está saliendo el agua de tu hidrolavadora Karcher. Lo que quiero probar es esto, el limpiador de pisos. Y cómo se instala la extensión para el limpiador de pisos, pues es muy sencillo. Retiramos esta lanza. ¿Cómo se retira? Presionando y girando poquito. Ahí está. Sale. Nada es con fuerza, nada es con pinzas. No necesitas absolutamente ninguna herramienta. Buscamos este, que es el extensor. Igual. Lo colocamos igual que cualquier lanza. Un poquito para acá, con un poquito de fuerza, giramos y ahí queda. Y ahora, este. Entra igualito. ¿Ya ven? Y. Órale. Esto se va a poner bueno. A ver. Bueno, y por si tienes el pendiente de que es muy potente y puede dañar la junta o el material con el que se unen los vitropisos o el piso de cerámica, pues no. Porque el limpiador de pisos funciona en nivel medium. Ahí te va. Ahí les va algo que acabo de descubrir, que estoy seguro que Karcher no lo recomienda para esto, pero yo les puedo decir que funciona. Como este follaje es muy delicado, si lo limpias con esto, pero a una buena distancia, digamos a un metro, metro y medio, no le pasa nada. Miren. Les repito, esta es idea mía. No es que Karcher lo recomiende para eso, pero funciona. Muchas gracias por ver el video. Recuerda que tienes un 10% de descuento utilizando mi código JUAN10 en la webshop oficial de Karcher. Así que ve al link que está en la descripción y revive el wow con descuento. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.